El siglo XIX legó al Camagüey un agigantado paso en su progreso económico, social y tecnológico. La llegada del Camino de Hierro fue, en 1846, todo un acontecimiento en la villa. El primer tramo fue inaugurado el 5 de abril de ese año y abarcaba desde Nuevitas hasta Puerto Príncipe. Gaspar Betancur Cisnero, el lugareño, era un hombre de una cultura muy vasta. Y de una manera ingeniosa, en el año 1837, para el San Juan Camagüeyano, decide armar un pequeño tren que va llevando por todo el paseo y va parando con el vestuario incluso típico de aquellos antiguos conductores para convencer, como él decía, a esta gente de tierra adentro de qué es lo que es un ferrocarril. Durante la etapa de la República Neocolonial, se construyó todo un sistema público en función del ferrocarril, de modo que la arquitectura ferroviaria camagüeyana no solo contempla la estación de viajeros. Pudiéramos estar hablando del reparto La Vigía, aledaño a la línea central del ferrocarril, con construcciones extraordinarias, entre ellas la de la oficina central administrativa del ferrocarril consolidado de Cuba. También, por ejemplo, el sistema de hospedaje, los hoteles, los antiguos hoteles Europa y Plaza, hoy nos queda la huella del Hotel Plaza. Y también, yo diría que en el reparto La Zambrana y en el reparto Garrido, se mantienen detalles singulares de esa arquitectura habitacional. ¿Por qué razón? Porque allí vivieron fundamentalmente obreros que trabajaban en los talleres de Garrido. Los talleres de Garrido que llegaron a ser conocidos como la ciudad industrial más importante. Con la misión de rescatar las memorias y los valores culturales e históricos que guarda el ferrocarril, la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey inició un proyecto de museo parque temático ferroviario que se encuentra en una fase de diseño de la ambientación, la organización expositiva y otros aspectos relativos a la museografía. El museo ferroviario es un anhelo de los camagüeyanos, que hemos tratado por la significación que tuvo el ferrocarril en la región nuestra, no solamente en la ciudad, de establecer un espacio donde todos los visitantes puedan, no solamente recordar algunas de las tradiciones, visualizar algunos de los objetos relacionados con la vida cotidiana de los ferrocarriles, sino también aprender desde las herramientas más modernas en la construcción del conocimiento dentro de la museología. Salvar del olvido páginas de esplendor, de luchas e incluso de tradiciones familiares como las que nos ofrece el ferrocarril camagüeyano es mantener viva una pieza invaluable del pasado de esta villa con más de cinco siglos de historia. Lengna María Caballero desde Camagüey para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.